Soy Jorge Marín y soy escultor, y ahora les quiero platicar un poco que es tan importante estar cumpliendo esta cuarentena que nos mantiene alejados de nuestros seres queridos, de nuestras actividades, pero es bien importante hacerlo si queremos tener un futuro o mañana justamente con nuestros seres queridos, así que a entretenernos un rato en casa mientras pasan estos días especiales. Y les voy a decir una forma de hacerlo, por ejemplo, yo hago escultura y eso me divierte mucho, y lo puedo hacer desde mi casa como hoy, así que los invito a que hagamos hoy una escultura sobre un animal fantástico, por ejemplo un Pegaso. Pegaso es un caballo que solo existió en la mitología, o sea en la fantasía, pero la fantasía es muy buena a veces también, así que vamos a construir hoy a ese caballo fantástico y lo es porque tiene alas y puede morar. Y además les voy a platicar una historia sobre Pegaso, así que vamos a construir un caballo. Pegaso era un caballo con alas, con pelo suave y blanco, vivía libre y salvaje pues nadie lo había domesticado, ni siquiera se habían acercado a él. Un día, un guerrero llamado Belorofonte, que nunca había sido vencido en ninguna batalla, quiso domesticarlo para quedarse con él, pero Pegaso se resistió ferozmente. La diosa Atenea quiso darle un premio Belorofonte por todos los triunfos que como guerrero había conseguido, y le regaló a Pegaso. Entonces, le dio unas riendas de oro, y dijo, con ellas podrás montar a Pegaso. Antes de que Belorofonte pudiera agradecerle tanta amabilidad, Atenea desapareció. Al colocarle las riendas de oro, pudo subirse a Pegaso, y desde entonces vivieron juntos grandes aventuras y ganaron muchas batallas. Bueno, como vieron, es muy divertido jugar con plastilina y crear animales o seres fantásticos como nuestro amigo Pegaso. Los invito entonces mucho a su imaginación. Pueden trabajar no solamente con plastilina, en casa se pueden encontrar a lo mejor un poco de barro, o simplemente un papel y un lápiz para dibujar. Entonces, pongan a volar su imaginación, y espero que se diviertan mucho haciendo esto. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.